Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en este nuevo día. Señoras y señores, en las últimas horas no le va nada bien al presidente de los norteamericanos. Estamos hablando que medios en Estados Unidos están cambiando un poco la perspectiva hacia él. Estamos hablando del presidente Joe Biden. Biden falló en la gestión de la pandemia y ahora está supervisando la mayor humillación en política exterior en la historia de los Estados Unidos. Es la mayor humillación que he visto nunca. Y también hablamos de Donald Trump, que está aprovechando para tratar de sacarlo de la Casa Blanca y todo por cuenta del desastre que no ha podido manejar tras la retirada de las tropas en Afganistán. La más sorprendente muestra de pura incompetencia del líder de una nación quizá nunca antes vista. Una encuesta en los Estados Unidos creen que Joe Biden no está apto para ejercer funciones como presidente de Norteamérica. Mientras que pasa esto en Estados Unidos, que todos quieren destrozar a Joe Biden, por otro lado Vladimir Putin sigue adelante modernizando su ejército y en las últimas horas anunció la construcción de dos buques de guerra y cuatro submarinos nucleares. Congresista de Estados Unidos pide la renuncia de Joe Biden por haber hecho que se pierda el respeto de Estados Unidos a nivel mundial. Los invito a que se queden hasta el final del video. Si son nuevos, a que se suscriban en el canal y compartan este contenido. Si creen que tiene valor, a sus contactos y nos acompañen con la manito arriba. Este es el desarrollo de las noticias. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Señoras y señores, en las últimas horas las cosas no están para nada bien en el Partido Demócrata, en especial para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ve su popularidad sumamente afectada en los últimos días por cuenta de su decisión de sacar las tropas de Afganistán que muchos a nivel internacional han catalogado como un desastre militar. Un fracaso para la política internacional que promueve los Estados Unidos en el mundo. Detrás de esto vemos que está cambiando un poco la retórica de los medios, las grandes empresas corporativas de noticias que le prestaron su apoyo incondicional al demócrata para llegar al poder. Aparte de todo lo que ustedes ya conocen que pasó el año anterior, ya los medios han comenzado a cambiar de perspectiva y en las últimas horas medios como la CNN, entre otros, ya han tenido que cambiar su apoyo a férrimo a coincidir un poco con lo que viene diciendo y declarando a los medios de la derecha el expresidente Donald, que cataloga la situación actual de Estados Unidos como una humillación terrible, una humillación nacional, internacional, histórica para Estados Unidos. Y dicho desde los expertos en geopolítica internacional, el presidente Joe Biden prácticamente está desmoronando la política exterior de los Estados Unidos. Y la lupa, ahora muchos la van a tener en los pasos que va a dar el gobierno demócrata con la isla de Taiwán, que temen que también pueda hacer lo mismo, abandonarlos y dejarlos a la deriva, después de jurar que los defendería hasta que consiguieran su libertad. Hay datos específicos que dan cuenta que posiblemente en la isla de Taiwán habría un número determinado, estamos hablando de 30 mil militares estadounidenses listos para que la isla le declare la guerra a la República Popular de China. Y dentro de esta perspectiva podemos ver, bueno, a Taiwán que estaría aliado con Estados Unidos, pero una cosa son los talibanes y otra cosa es ir a enfrentarse a un león como lo es el gigante asiático. Y el mismo presidente ha señalado que la isla, si entra en un conflicto con China, pues Estados Unidos también iría a la guerra. Y esto serían las consecuencias bastante nefastas para todos. Pero los analistas advierten que a la final la isla tendría el mismo destino que Afganistán. Todo terminaría en desastre y un Estados Unidos abandonando y dejando un panorama como el que ya vieron en Afganistán. Y esto puede ser el talón de Aquiles para el presidente de los Estados Unidos. Pues como quien dice, la Casa Blanca está en modo de control de daños después de que Joe dijera en las últimas horas que Estados Unidos respondería militarmente por la invasión a Taiwán por parte de China. Y esto lo dijo también a la ABC en una entrevista. Y obviamente desde China refutaron estas palabras y le han dicho a Joe Biden que esgrime, que expresa palabras vacías e imprudentes y que también esbozan que nunca en la historia de los Estados Unidos hubo un estadista que saliera a decir tantas babosadas en público a raíz de la vergüenza de Estados Unidos en Afganistán. Hemos hecho y cumplido todos los compromisos, hicimos un compromiso sagrado con el artículo 5 de que si de hecho alguien invadiera o tomara medidas contra nuestros aliados de la OTAN, responderíamos. Lo mismo con Japón, lo mismo con Corea del Sur, lo mismo con Taiwán, había enfatizado Biden. Esto fue algo que le costó muchas críticas al gobierno de Estados Unidos a tal punto, la humillación que le tocó a un funcionario de la Casa Blanca retractarse de lo que dijo el presidente y cito las siguientes palabras. Un alto funcionario del gobierno de Biden se retractó de las palabras que expresó el presidente diciendo que la posición de los norteamericanos sobre Taiwán permanecía sin cambios y que Washington continuaría adhiriéndose a la posición de ambigüedad estratégica en las relaciones con la isla. La política de Estados Unidos con respecto a Taiwán no ha cambiado, dijo el funcionario a Reuters en referencia a la política de Estados Unidos de mantener los lazos no oficiales entre Washington y Taipei, desde que Estados Unidos pasó a reconocer la República Popular como la única China verdadera en 1979. Y esto por supuesto que causó la reacción de los chinos que salieron a declarar en el periódico Global Times de Asia. Los medios chinos criticaron a Biden por sus palabras y este portal Global Times también hizo un editorial sin firmar acusando al presidente de palabras vacías e imprudentes sobre Taiwán a raíz de la vergüenza de los Estados Unidos en Afganistán. Voy a citar las siguientes palabras en este artículo que viene directamente desde Asia y dicen lo siguiente. Tartamudeando al hablar sobre la cuestión de Taiwán, Biden fue como un tonto, lo están calificando así desde Asia, y dudamos que supiera exactamente de lo que estaba hablando. Ningún funcionario de alto rango en el cargo de los Estados Unidos ha hecho comentarios como lo que dijo Biden. Biden perdió la cara debido a la situación de Afganistán. Estaba tan ansioso y estaba tan avergonzado de salvar la cara que habló imprudentemente sin pensarlo, sugirió el Global Times. Señoras y señores, ¿de qué razón que el expresidente está tan enojado con Biden? Pues si es que ya ni los chinos respetan al presidente de los Estados Unidos con tantos pasos en falso que viene dando en las últimas horas y habla cosas incoherentes y de las que poco entiende en el ámbito internacional. Y de hecho ha pedido su dimisión en el cargo en las últimas horas, lo ha llamado incompetente. Lo cierto es que China está furiosa con Biden y de hecho ya están investigando si es cierto que Estados Unidos tienen apostados 30 mil soldados en la isla para apoyar a Taiwán en una invasión de China. Y esto elevaría mucho más las tensiones a punto de que Pekín le ha dicho a Estados Unidos que no le teme a sus advertencias. Y al parecer, según los analistas, el matrimonio, el establishment y Joe Biden parece que está sufriendo una ruptura y todo por la retórica que vienen teniendo los medios de comunicación en las últimas horas en Estados Unidos. Por ejemplo, la CNN que siempre estuvo en contra de Donald Trump, pues ahora le ha dado la espalda a Biden. Este fue siempre pro Biden en las elecciones y están haciendo hincapié en lo que está sucediendo en Afganistán. Ahora ya dicen que es un fracaso. Ya son varios periodistas que vienen cambiando su temática en medios corporativos y alejándose del gobierno y están apuntando a las malas decisiones. Es decir, ya no seguirán tapándole las embarradas al gobierno de los Estados Unidos. Era intocable hace pocas semanas y el tema afgano le ha quitado esa armadura que tenía para que no lo tocaran. Es decir, los medios que lo catapultaron ahora le están arremetiendo en contra de él y podríamos estar analizando que los pulpos en el poder, estamos hablando del establishment, ya no ven al sucesor de Trump con excelencia luego de las decisiones que él mismo tomó en Afganistán. Y mientras él siga tratando de lavarse las manos por lo sucedido en su lado afgano, dicen los expertos, esto demuestra de que es incompetente, que lo que está pasando en Afganistán es un desastre y la imagen a nivel internacional de los Estados Unidos está caída. Biden de hecho va en caída y los medios de comunicación que son el cuarto poder en las élites ya le han volteado el apoyo sencillamente. Y para seguir con el tema, el expresidente republicano Donald Trump criticó severamente al gobierno de Joe Biden en las últimas horas por el mal manejo del retiro de las tropas de Estados Unidos. Lo ha tildado como la mayor humillación en la política exterior para los Estados Unidos. La fallida salida de Afganistán es la demostración más asombrosa y absoluta de incompetencia por parte del líder de una nación quizás de todos los tiempos. Sentenció el expresidente en un mítin político repleto de partidarios en el estado de Alabama. Recorremos que él ya viene haciendo los mítines porque viene dándole el apoyo a los candidatos del partido republicano para lo que serán las elecciones del 2022, en donde se va a elegir nuevo congreso y nueva cámara de representantes. Sin embargo, allí en el mítin, también el expresidente acusó a Biden de no haber seguido el plan establecido en su administración y lamentó que el personal que el equipo militar estadounidense se quedara atrás cuando las tropas emprendieron su partida. Aquí están más palabras del exmandatario. Esto no fue un retiro, eso fue una rendición total. Manifestó el exmandatario, además, también habló que los talibanes con quienes habían negociado lo respetaban y sugirió la toma rápida de posesión de Afganistán no habría ocurrido si él todavía estuviera en el cargo. Donald Trump siguió diciendo que podría haber salido con honor, deberíamos haber salido con honor y en cambio salimos exactamente con todo lo contrario, agregó el líder republicano, quien en sus intervenciones da a entender que aún busca una nueva oportunidad para postularse como presidente para el 2024. Señoras y señores, mientras que la prensa le da con todo a Biden, Rusia y su presidente Vladimir Putin avanzan en su tecnología de punta y su modernización del ejército, Rusia se ha caracterizado siempre por ser uno de los países que está a la vanguardia de la construcción de submarinos y que han sido temidos por los Estados Unidos. Y estos siempre son una amenaza para el Pentágono, ya que algunos son muy sigilosos y no pueden ser detectados por los radares norteamericanos y pueden lanzar misiles nucleares desde profundidades impensables a cualquier parte del mundo. Recordemos que Vladimir Putin hace 10 años decía que Rusia aumentaría sus capacidades armamentísticas y esto lo ha venido cumpliendo a cabalidad. Vemos por ejemplo las demostraciones con misiles que son capaces de crear tsunamis, torpedos, que son drones con inteligencia artificial, es decir, unas cosas impensables, unas cosas que son realmente increíbles que Putin viene demostrando a través de su ejército ruso. Y bueno, este se da también en medio de las provocaciones de la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro y en las últimas horas se ha anunciado al mundo que está a punto de construir dos buques de guerra y cuatro submarinos nucleares entre los que se cuentan los lanzamisiles nucleares. Los buques serán de última generación capaces de llevar ojivas nucleares y lanzarlos a una distancia de mil, dos mil, tres mil kilómetros sin ningún problema, ni siquiera los podrían detener misiles lanzados desde los cazas a estos misiles rusos y esto es una muestra de la supremacía rusa. Pues señoras y señores, según RT, Putin anuncia el inicio de la construcción de dos buques de guerra y cuatro submarinos entre ellos lanzamisiles balísticos nucleares. El volumen del armamento de las fuerzas estratégicas de Rusia supera el 80% según lo expresado por el presidente Vladimir Putin. Los rusos están construyendo seis navíos de guerra, entre ellos cuatro submarinos nucleares de última generación anunció el presidente de Rusia este lunes. A través de RT se está dando a conocer esta noticia. Está creciendo el potencial de la marina. Así, hoy los principales astilleros de Rusia se están empezando con la construcción de dos barcos modernos de la zona marítima cercana y cuatro nuevos submarinos, incluidos dos portamisiles nucleares, dijo en el Foro Militar Internacional Armilla 2021. Señoras y señores, así el volumen de estos equipos que van a modernizar al ejército, a las fuerzas estratégicas, supera el 80% ha precisado el mandatario ruso. El Foro Armilla 2021 tiene lugar desde el pasado domingo en el Parque Patriot de la ciudad de Kubinka, a unos 60 kilómetros al oeste de Moscú. En este certamen son expuestos 28 mil modelos de armas, incluidos los diseños más recientes, y se prevé que durará hasta el próximo 28 de agosto. Con esto, señores y señores, se muestra el músculo militar de Rusia a los Estados Unidos y le dice ¡Ey, pera! Nosotros estamos preparados para cualquier intento de invasión, para cualquier intento de agresión, entonces no te preocupes porque nosotros vamos a responder ante cualquier provocación. En lo que con esto está diciéndole Rusia a Occidente. Y bueno, señores y señores, vamos a cambiarle noticias. El 52% de los norteamericanos no creen que el presidente tenga la capacidad física y mental para continuar en el cargo. Según el sondeo que se ha realizado los días 18 y 19 de agosto entre mil personas, el 51% de los ciudadanos creen que Biden no está al timón y son otros los que están tomando las decisiones. Es decir, que hay un gobierno detrás del gobierno. Los niveles de popularidad del actual presidente de Casa Blanca siguen viéndose afectados por el tema de Afganistán tras la toma del poder tarifán. En una nueva encuesta publicada este viernes por la compañía Rasmussen Reports, reveló que el 52% de los americanos no creen que el presidente Joe Biden sea físico ni mentalmente apto para ejercer el cargo. Es más, una congresista republicana también está pidiendo la destitución de Joe Biden porque Estados Unidos sencillamente perdió el respeto a nivel internacional con los últimos acontecimientos. Y según el sondeo que fue realizado los días 18 y 19 de agosto entre mil personas, el 41% de los encuestados no están seguros para nada de la capacidad de Biden para ejercer el cargo y por otra parte, el 46% dijo tener confianza en el propio presidente. Preguntado sobre si Biden realmente está haciendo el trabajo del presidente o son otros que toman las decisiones por el ente bastidores, el 51% opinó que Biden no está al timón, mientras que el 39% de los entrevistados piensan que Biden sí cumple funciones presidenciales. El pasado marzo el mismo indicador se situó en el 47%. Una encuesta anterior realizada por Reuters en colaboración con la compañía de consultora Ipsos reveló que el 46% de las personas del país valoran positivamente la gestión del mandatario, el índice más bajo desde su llegada a la Casa Blanca. De otro lado, como venía contando una parlamentaria en Estados Unidos de la línea republicana, está promoviendo la destitución de Joe Biden por hacer que a nivel internacional se haya perdido el respeto hacia los Estados Unidos. Pero ¿de quién se trata? Estamos hablando de Mayor Taylor Greene, que acusa al presidente de abandono del deber en Afganistán y lo responsabiliza de los saltos de la ley de inmigración que causaron una crisis de seguridad nacional en la frontera sur. La congresista republicana, representante por el distrito de Georgia, número 14, este viernes presentó tres resoluciones de destitución contra el presidente de los Estados Unidos al que acusa de hacer que Estados Unidos hubiera perdido el respeto del mundo. En particular, Taylor Greene presentó resoluciones en impeachment contra Joe Biden por abandono del deber en Afganistán, saltos a la ley de inmigración que causaron crisis de seguridad en la frontera sur y usurpación del poder en el Congreso, escribió Greene en su cuenta de Twitter. En tan solo siete meses, dice la congresista, Joe Biden ha hecho que Estados Unidos pierda el respeto del mundo entero. Las pruebas son claras y sus acciones son tan atroces que debe ser destituido. La congresista dice que el mandatario dejó en Afganistán más de 10.000 ciudadanos norteamericanos que se enfrentaron al terrorífico gobierno de los talibanes y armó a los talibanes con armas estadounidenses al tiempo que no logró preparar adecuadamente la evacuación de activos civiles y militares. Según Greene, Biden ha deshonrado los sacrificios realizados por los soldados estadounidenses que lucharon en un conflicto de 20 años. Además, la congresista también acusa al mandatario de actuar como un pseudo dictador ya que ignoró a la Corte Suprema y emitió su propia moratoria de desahucios para aquellas personas que puedan pagar el alquiler durante la pandemia, según lo expresado por la congresista de los Estados Unidos que está pidiendo la dimisión por haber perdido a Estados Unidos el respeto a nivel internacional. Llegamos a la parte final de nuestra sección informativa. Esperamos que haya sido a gusto de ustedes. Si creen que tiene valor, por favor nos acompañen con la manito arriba si es nuevo en el canal. Por favor, acompáñenos suscribiéndose y activando la campanita roja de notificaciones. Además, déjenos un comentario que es importante para nosotros. Los leemos todos los días, que es importante para la cobertura del video. Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde nos están viendo y nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga.